Bueno, pues estamos en la playa del Trabucador, en el delta del Ebro. Al fondo ahí vemos San Carlos de la Rápita. Bueno, podéis ver como una zona que era sólida, el temporal gloria de unos meses atrás, ahora mismo estamos en julio de 2020, pues destruyó 4 kilómetros de terreno sólido, de tierra. Ahora aquí pasaban los trailers de las salinas para poder descargar su mercancía y nada, el agua ha inundado todo y bueno, llevan reparando muchos meses, que por lo visto ahora la cosa está mejor. Pero vamos, precioso todo, pero qué poder tiene la naturaleza, ¿eh? O sea, fijaros, ¿eh? Aquí se pueden ver algunos camiones de los que transportan arena para volver a poner todo en su sitio. Y bueno, pues nada, curioso.